Es un gusto estar acompañando este operativo. Nosotros como comunidad educativa de la escuela secundaria estamos muy gustosos de poder abrir la escuela a la comunidad en un abordaje territorial de estas características. Y lo hacemos con un sueño que tenemos como docentes y respaldado en el pedido de los alumnos y de las familias del departamento. Hoy por hoy los alumnos de la escuela tienen una culminariedad de un secundario y este secundario está demandando terminar el eslabón que es una formación superior. Y este sueño consiste justamente en solicitar una tecnicatura con orientación agroambiental para que los chicos puedan formarse con los recursos que cuentan acá en el departamento. ¿De qué trata esta tecnicatura? ¿Si ya han empezado a dictar? Bueno, en realidad no, todavía no. Es un sueño para nosotros. Estamos trabajando todo el equipo de la escuela preparando el proyecto porque nos gustaría dejarles a nuestros estudiantes la posibilidad de poder seguir perfeccionándose, preparándose, sobre todo en esta área que necesitamos tanto en la comunidad. Siempre pensando en la zona, en la escuela que está muy bien ubicada, no solamente para nuestros estudiantes, sino para alumnos que pueden venir de otros departamentos como Santa Lucía, Angaco, Ochimba o de otras partes de la provincia. Bueno, esto es un sueño. Estamos trabajando, investigando, ya elaborando el proyecto para presentarlo. Así que estamos muy contentos y también como muy entusiasmados todos en ello. Bien. Profe, ¿y de dónde surge? Con el equipo de trabajo, con los colegas, decir, bueno, le vamos a dar un plus, que no sea simplemente un paso por la secundaria, sino que los chicos se vayan más formados. Surge de la necesidad de la comunidad. La comunidad se acercó al equipo de conducción de la escuela, planteando la necesidad de que hay muchos alumnos que no van hacia el centro, digamos, a la ciudad, a poder continuar sus estudios superiores. Hicieron el planteo, el equipo de conducción tomó la aposta, lo delegó en los profes, y como decía la profe Mariela, es un sueño que ellos tengan una tecnicatura de nivel superior acá, que puedan seguirse perfeccionando. Que más allá de la escuela secundaria, un nivel más, una oportunidad más, que les rinde también la posibilidad de un trabajo, poder desarrollarse ellos íntegramente. Esa es la finalidad y para eso estamos trabajando. ¿Cómo están proyectando esta tecnicatura? ¿De cuántos años? ¿Cuál es lo que buscan que tenga salida laboral inmediata? Bien. Justamente ese es uno de los temas centrales en la salida laboral inmediata. ¿Por qué? Porque acá en la zona tenemos muchos invernaderos, bodegas, que necesitan la mano de obra especializada, entonces tendría una salida inmediata. Y también los alumnos podrían desarrollar las prácticas acá en el campo. Eso es muy importante y es otro de los puntos por los que se pide esta tecnicatura acá, porque contamos con el campo para poder aplicar todos los conocimientos de una manera más significativa. ¿Esto los va a obligar a tener más recursos humanos, digo, de docentes? ¿O con los que hay se va a poder al menos comenzar los primeros años? En realidad esto es otro nivel. La escuela cuenta con un primario, un secundario, y esto sería un nivel terciario. Son otras materias, así que pueden ser algunos de los profesores con los que cuenta la institución o profesores nuevos. Sí. Sí.